El Dr. José Ventura Cayete El Dr. José Ventura Cayete ya ha estado con nosotros en cuatro ocasiones con los temas que les voy a decir que ustedes pueden buscar en el videoblog Los temas que le ha tocado son Hablemos de ciencia, noticias y reflexiones Ingredientes de la receta, bioquímica y mente Astrobiología, más allá de nuestro planeta Y los orígenes del hombre y la mente Un largo camino Bueno, el Dr. Ventura es doctor en ciencias químicas Es licenciado en bioquímica Y es especialista en bioquímica clínica Él ha tenido la amabilidad, como en otras ocasiones De tratar, va a tratar una serie de temas de mucha apuridad Que él va a ir introduciendo, va a ir atacando el primero Luego los siguientes Que creo que serán para ustedes de mucha curiosidad Porque son temas de actuales, de ahora mismo Por tanto, le doy la palabra a él para que empiece con el primer tema Bueno, pues, buenos días a todos Saludos a todos los que nos ven en el blog Y nada, gracias por... Bueno, hay que decir, José, que nos ven de todo el mundo Por así decirlo O sea, que estamos haciendo un saludo global Para todo el mundo, sí Un saludo global Y nada, te agradezco que me des esta oportunidad Para poder hablar y llegar a mucha gente Porque en realidad yo creo que son temas muy interesantes Y que pueden hacer que aparcan nuevas vocaciones científicas O interés por algo que en realidad nos afecta a todos Yo creo que a veces una vocación puede iniciarse por una cosa así Que a alguien le produzca una curiosidad y diga Oye, a mí me gustaría dedicarme a eso, ¿no? Comentaré luego alguna cosa sobre eso De mi experiencia personal Que creo también puede servir a... Sí, a nuestros... Muy bien Oyentes Pues nada, yo quería comenzar con algún tema así Un poco impactante De los que llama la atención Y es un tema que, bueno, que tiene... Se puede hablar muchísimo sobre esto Y es el del descubrimiento de un objeto Que se llama Oumuamua Es hawaiano ese nombre Yo no sé muy bien cómo se pronuncia Pero bueno Oumuamua es el nombre del objeto Que es el primer objeto de origen interestelar Que se ha descubierto ¿De acuerdo? Es un objeto Así como a veces aparecen cometas nuevos Asteroides nuevos En general, esos objetos proceden del mismo sistema solar De nuestro sistema solar Su origen es de... Dentro de los límites En el que nosotros nos movemos, ¿no? De la influencia de nuestro sol Pero este objeto Resulta que viene más allá del sistema solar Y hasta ahora no se había visto ningún objeto así Esto se descubrió Porque sobre el fondo de estrellas Un telescopio vio un puntito que se movía Un puntito muy pequeño Muy alejado de nosotros Que se movía sobre el fondo de estrellas Así es como se descubren los cometas Y ese tipo de objetos Pero este tenía la característica De que se movía a unas velocidades enormes Mucho mayores de lo que se mueven los objetos Que son propios del sistema solar ¿De acuerdo? Entonces estuvieron estudiando Gracias a varios equipos de astrónomos de todo el mundo Estuvieron haciendo un seguimiento Y dedujeron, sin lugar a dudas Que ese objeto no era del sistema solar O sea, no es que el objeto haya venido a este planeta Sino que lo han descubierto Fuera del espacio, de nuestro espacio solar Lo han descubierto atravesando nuestro sistema solar Pero procede del exterior No ha pasado cerca de la Tierra Por lo menos relativamente Pero sí que lo hemos detectado Cuando atravesaba el sistema solar Es una casualidad Porque podría haber pasado desapercibido Pero se detectó Y se ha estudiado bastante Porque era una ocasión única Que hasta la fecha No se había detectado un objeto así Una de las características que tenía Era esa La velocidad tan grande que llevaba Después se vio Por la curva de luz Ahora explicaré cómo se deduce esto Se vio que tenía una forma un poco extraña Porque normalmente los objetos que nos visitan Procedentes del sistema solar Pues suelen ser esféricos Suelen tener formas más o menos irregulares Pero aproximadamente se parecen a las esferas Porque la gravedad hace que los cuerpos Sean de una forma más o menos esférica Este objeto no Este objeto es muy alargado Y es algo que no es frecuente en astronomía Un objeto natural De origen natural Que sea tan alargado Entonces esto llamó mucho la atención Y hizo que fuera algo muy llamativo Esto es normal Un objeto que viene a esa velocidad De fuera del sistema solar Y que encima tiene una forma ¿Puedo, puedo? ¿La velocidad Se ha descubierto si era mayor o menor Que la de la luz? Menor Es muy grande Para los objetos Que hay en el sistema solar Pero es bastante menor Que la luz En el momento de la detección Creo que eran 23 kilómetros por segundo Una cosa así aproximadamente Es una velocidad alta Para ese objeto Que es lo que hace Descartar que proceda del sistema solar Porque con esa velocidad No puede estar dentro del sistema solar Tiene que proceder de fuera Eso los astrofísicos Los astrónomos Lo pueden calcular Con sus ecuaciones Y eso es lo que hacía Que se pudiera afirmar Que procedía de fuera Pero es una velocidad Bastante lejana De la luz Respecto a la forma Claro Estamos acostumbrados a ver Cometas, asteroides Todos tienen una forma Más o menos irregular Pero aproximada a una esfera Este era más parecido A un cigarro O a un lápiz O a un puro Que a lo que es Un objeto Al que estemos acostumbrados A ver en astronomía Como una patata a lo mejor O como un huevo O algo más o menos esférico O una forma más regular Y eso claro Enseguida Hizo que hubiera especulación Sobre el origen De ese objeto Claro Un objeto que se mueve Tan rápido Que no viene del sistema solar Que viene de fuera Y con una forma Tan extraña A la silla alargada Que puede ser Que pensamos Así Que podría ser eso Una nave espacial Algo de origen Alienígena Que está visitando El sistema solar Eso lo pensó gente Cuando aparecía la noticia Pues eso Tiene que ser una nave espacial Que no se acerca Evidentemente No lo es No lo es Pero Hablaré un poquito más Sobre esto Pero sí que existió En el momento La duda Sobre si podría ser esto Algo de origen artificial Con las características Que presentaba Fíjate que es un objeto Muy pequeño Tiene aproximadamente Unos 300 metros de largo Por unos 30 de ancho Esto es muy pequeño Comparado con Los tamaños que tienen Los cuerpos Celestes Los cometas Muchas veces son muy grandes Este objeto era pequeño Lo cual cuadraba también Con lo que fuera Una sonda O algo de origen Extraterrestre Tenía un color oscuro Un color oscuro Esto es típico De todos los De muchos Objetos Del sistema solar Porque se producen Reacciones químicas Por las radiaciones Del sol Y se forman Unos compuestos orgánicos En la superficie De los asteroides O de los meteoritos Que confieren Un color rojizo Son compuestos Hidrogenados Y bueno Le dan ese color Y este objeto Tenía un color similar Al de estos objetos ¿Cómo se sabe Que tiene esa forma? Porque es un objeto Muy pequeño Muy alejado De nosotros Ni con los mejores telescopios Se puede ver la forma Se deduce indirectamente Y voy a explicar un poco Cómo se hace Para que la gente sepa Estas cosas De dónde salen Porque luego te dicen Tiene 300 metros de largo Y tiene Tiene una forma irregular Bueno, ¿y cómo lo sabes? Si no le han podido hacer una foto Porque no se le ha podido hacer una foto En la que se vea el objeto ¿Esto cómo lo deducen? Voy a intentar explicarlo un poco Para que lo entiendan La gente que nos ve Imaginemos que es un objeto Como este lápiz Cuando le haces la foto Con el telescopio Tú lo que estás viendo Es la luz que refleja El objeto Entonces Si fuera una esfera El objeto Siempre reflejaría Más o menos La misma cantidad de luz Aunque esté girando Sobre sí misma ¿Vale? Imaginemos una pelota Que gira Siempre presenta La misma superficie Hacia nosotros Y va a reflejar Más o menos La misma cantidad de luz Entonces ¿Qué pasa? Que viendo Cómo cambia la luz Con el tiempo De ese objeto Puedes deducir La forma que tiene Pensemos en Un objeto Con la forma de un lápiz Si nosotros miramos Desde aquí Cuando el objeto Está en esta posición Y tú miras desde aquí Tú vas a ver Una cantidad de luz Determiada Que es la que refleja El objeto Esta superficie Si esto Gira así En ese momento Te va a reflejar Toda esta cantidad de luz La que puede reflejar Esta superficie Que es mucho mayor Desde ahí tendrás Una cantidad mayor De luz De ese objeto Aunque tú no lo veas El objeto Pero vas a recibir Más luz Pues bueno Analizando esa curva de luz Los astrónomos Pudieron deducir Que era un objeto Con una forma similar A un puro O a un cigarro O un lápiz Observando La curva de luz Que es algo Es una forma indirecta De conocer Ese dato Que directamente No se puede saber Porque Está tan lejos Y es tan pequeño Que ningún telescopio Le puede hacer una foto En la que se vea La forma que tiene Esto me parecía Que era interesante Comentarlo Porque a veces Nos cuentan cosas Y Pues bueno Esto ¿Cómo lo han Podido descubrir? Si realmente No han hecho una foto Entonces lo han inventado Es una deducción Así un poco basada No Esto está Deducido De datos Que son muy Que se puede interpretar Fácilmente Que es algo muy sencillo Realmente Es la cantidad de luz Que refleja el objeto Te dice Cómo es ese objeto ¿De acuerdo? Después Se ha visto Otra característica De este objeto Que lo convierte También en Interesante Se ha clasificado Como cometa Precisamente Por esto que voy a comentar Se ha visto Que durante El paso Por el sistema solar Se ha acelerado Se ha acelerado Ligeramente Se ha entrado Con una velocidad Determinada Y ahora tiene Más velocidad De la que le correspondería Al efecto Que pueda tener El Sol Por la gravedad Del Sol Porque cuando Un objeto Se acerca al Sol La atracción Gravitatoria Lo puede acelerar Puede hacer Que pase más deprisa Pues este objeto Se ha visto Que ha acelerado Más de lo que le correspondería Por la Atracción del Sol Y se deduce De ello Que debe estar Soltando algo Debe estar Produciendo Alguna especie De cola De gas O de polvo Que va perdiendo Y eso es lo que hace Que haya una aceleración ¿De acuerdo? Entonces Debido a eso Se ha clasificado Como cometa Como un cometa Porque no se ha visto Ninguna cola Ni se ha visto La cola Que son típicas De los cometas Cuando pasan cerca del Sol Porque los gases Y el polvo Que van desprendiendo Brillan Y lo podemos detectar Y en este caso No se ha visto eso Pero indirectamente Por la aceleración Adicional que tiene Se supone Que está perdiendo material Que está soltando material Y eso es lo que ha hecho Acelerar También es una cosa Interesante Que la gente sepa Estas cosas Como se deducen Hemos dicho antes Que por las características Del objeto Se pensó en un momento Hubo gente que pensó Que podía ser Un objeto artificial Que venía de alguna Civilización extraterrestre Y tal Porque tenía una pinta Un poco rara Hay que decirlo Hay que decir Que realmente El giro que tiene El objeto Es muy irregular No gira De una manera Digamos Como estoy girando Ahora el lápiz Gira de una manera Así irregular ¿Vale? Esto es una característica De un cuerpo Natural Que proviene De una colisión Ha habido una colisión En algún punto De nuestra galaxia Y ha salido disparado Un trozo De algún cuerpo celeste Que tiene una forma Alargada Y que por eso Va girando De esa manera Un poco Irregular Bueno Lo que quería decir Es que Como existía La posibilidad De que eso fuera Algo De origen artificial Se dirigieron Radiotelescopios Específicamente A este objeto Y lo estudiaban Durante un tiempo Determinado Para ver si emitía Una clase de señal Esto se ha hecho Se ha hecho No ha sido Algo que hayan dicho Por ahí Se ha hecho Porque se pensaba Que quizá Existía la posibilidad La remota posibilidad De que fuera Un objeto artificial Y Que esto ha sido Una cosa Muy importante En este último año No se sabe De donde viene Este objeto Este objeto Puede llevar Millones de años Cruzando la galaxia Ha pasado por Sistemas Diferentes al nuestro Sigue cruzando Nuestra galaxia Y seguirá así Durante Quien sabe Cuanto tiempo Millones de años No hemos podido Alcanzarlo No se ha visto de cerca Todo esto que sabemos Son cosas que Como hemos dicho Se deducen De los datos Del estudio Del objeto Que se tiene Gracias a los astrónomos Y a los observatorios Que lo han Seguido con los telescopios Pero en realidad No se ha podido Hacer una foto Y ver como es De cerca No se ha podido Coger una muestra Porque está muy lejos Y pasa una velocidad Altísima Pero sí que ha abierto Digamos La discusión Sobre qué hacer Si se detecta Otro objeto similar En algún momento Ya se ha dicho Que sería interesante Enviar una sonda Espacial Para estudiar De cerca Un objeto De este tipo Porque ahora Es algo que no se ve Todos los días Y que puede aportar Muchísima información Sobre Nuestro sistema solar Sobre el origen De la vida Sobre el origen De la formación De los cuerpos celestes Muchas cosas Pero claro Para eso hay que enviar Una misión Una sonda Que se acerque Lo suficiente Como para poder estudiar Ese objeto De cerca Han hablado Sobre si todavía Habría tiempo De enviar Alguna sonda Para interceptar Este objeto Pero técnicamente A día de hoy Eso es muy difícil Eso es muy complicado Y parece que no sé Vamos con el Oumuamua Que en hawaiiano Significa El mensajero Primer llegado Creo que Ha sido un nombre Muy poético No se puede Ya no da tiempo Prácticamente Porque la velocidad Que va Pues es muy difícil Alcanzarlo No es imposible Por lo que yo he leído Pero es muy difícil Lo que se piensa Es que a ver Si hay otra ocasión Dentro de poco En la que se detecta Algún objeto De estas características Y enviar Una sonda Para estudiarlo bien De cerca Porque claro Esto es una cosa Ya te digo Es lo primero Que nos ha llegado De fuera De nuestro sistema solar Muy interesante De hecho Fíjate Lo que he comentado Que tiene relación Con lo de La nave alienígena Al principio Pensaron ponerle Otro nombre Rama Porque hay una novela De ciencia ficción De Arthur C. Clarke Que habla De una sonda Alienígena O de una nave Que llega Exactamente igual Que este Se descubrió De la misma manera Y pensaron ponerle Ese nombre Luego lo cambiaron Por Oumuamua No sé si porque Como el observatorio Este está en Hawái Donde lo hicieron El seguimiento Y tal El telescopio Pan Stars Y todo esto Probablemente Decidieron ponerle El nombre en hawaiano Pero pensaron En esa historia De ciencia ficción Que se escribió En su día Donde escribía Un caso Similar a este Pero con un final Diferente Claro Porque en la novela Era una nave espacial Y esto es un Supuestamente Es un cometa Venido de más allá Del sistema solar Quizá podemos También deducir Que habrán venido En otros momentos O incluso ahora Otros objetos De más allá De nuestro sistema solar Lo que pasa Es que no hemos Podido detectarlo Exacto Se estima Los astrónomos Hacen sus cálculos Y viendo pues Algunos factores Deducen que Esto tiene que estar Pasando continuamente Tienen que haber Objetos De más allá Del sistema solar De otros mundos Digamos Que están cruzando Cerca de nosotros Pero no los vemos Porque son pequeños Y son muy difíciles De detectar Pero cuantas veces Habrá pasado esto En el pasado Habrá colisionado Alguno con nosotros En algún momento No se sabe Pero claro Eso te lleva A preguntas Y a Hipótesis Muy interesantes Muy interesante Y muy curioso Muy bien ¿Qué otro tema Vas a ver ahora? Pues continuando Con los descubrimientos Relacionados Con la astronomía Hoy en día Es uno de los campos Donde más cosas Se ven todos los días Porque la astronomía Al fin y al cabo Es una ciencia Que es muy Observacional Realmente Tú observas lo que hay Y luego lo intentas explicar Más o menos Para explicarlo así De manera sencilla No es como alguien Que está en un laboratorio Haciendo experimentos Es distinto Porque a veces Los experimentos Te pueden salir bien o mal Pero cuando tú ves algo En astronomía Lo estás viendo Y lo describes Y si observas La cantidad de noticias Que hay sobre astronomía Es una cantidad De ingente De cosas que se Describen Que se estudian Todos los días Porque claro Depende de la observación Y como el universo Está ahí Puedes Diriger los telescopios O los radiotelescopios Para ver que hay ahí fuera Pues tienes un campo Ahí enorme Y hay noticias Prácticamente todos los días De astronomía Y esto está relacionado Con lo que hemos hablado A veces De astrobiología Que hablamos en un vídeo Sobre ello Que une Digamos La parte de astronomía Con la biología Del origen de la vida De dónde venimos De por qué Las estructuras biológicas Son las que son Si hay vida en otros planetas Etcétera Y esta noticia Es sobre el descubrimiento De un lago En Marte Un lago Supuestamente De agua líquida Eso ya lo tenemos Ahí más cerca Eso ya está Eso ya está Muy cerca Entre comillas Ahí ya se puede ir E investigar Con mayor facilidad Entonces En el polo sur del planeta Se ha visto Mediante una técnica De radar Una sonda Que está dando vueltas Allí a Marte La Mars Express Ha dictado Hace poquito La presencia De lo que parece Ser un lago Enterrado En la superficie De Marte Debajo de capas De hielo Y tal Por los datos Que llegan Del radar Ellos envían Una señal De radar Contra el suelo Contra la superficie Del planeta Y esa señal Rebota Entonces Analizando la señal Que llega Se puede deducir Qué tipo de material Hay en la zona Donde se ha rebotado Donde se ha rebotado Y ellos encontraron Los científicos Que estudian esto De la NASA Encontraron Que había una zona De kilómetros De tamaño En la que parecía Que hubiese una superficie De agua De agua líquida Estamos hablando Porque hielo Porque hielo Sí que se sabe Que hay en Marte Pero agua líquida No se había encontrado La Digamos La evidencia Muy ya Certera De que hubiese Agua líquida En la superficie de Marte Y estos datos Para indicar Que sí que la hay Y recordemos El agua líquida Es una de las condiciones Que se considera Como esencial Para la existencia De vida Tanto En las formas Más primitivas Como en las más Evolucionadas En nuestro planeta La parte fundamental Es el agua Sin agua La vida Pues no la conocemos Realmente Y claro Esto es una noticia Muy importante Porque eso Abre la posibilidad A dos cosas Primero A que en el pasado Hubiese Vida en Marte En algún momento De su pasado Geológico Y luego A la posibilidad De que hoy en día Todavía exista vida En Marte En alguno de estos lagos Que puede haber Entrado bajo la superficie Del planeta ¿Esto qué requiere? Pues requiere Investigar mucho más Requiere enviar más sondas Al planeta Estudiar Intentar obtener muestras Y estudiarlas En el laboratorio Para ver si realmente Existen ahí microorganismos O algo Eso es también un campo Que tiene una importancia Tremenda Y que tiene mucho A discutir también Desde el punto de vista Casi me atrevería Decía filosófico Porque cuando tú Imaginemos Vamos a Marte Intentamos estudiar Lo que hay allí Lo que estamos haciendo Estamos interfiriendo Realmente En el medio ambiente Que hay en Marte Hoy en día pensamos Hasta ahora Se piensa que no hay vida Pero ahí sí hubiese vida Debajo de la superficie De Marte Si tú vas allí Estudie para estudiar La vida Y resulta que la estás estropeando O estás Porque estás Alterando su medio Claro tú Vieras una sonda Que tendrías que perforar La superficie Y llegar hasta El lago líquido Introducirías A lo mejor Contaminantes exteriores Incluso bacterias Procedentes de la tierra Y estarías Modificando Todo ese ecosistema Si existe Claro Esto Plantea cuestiones Muy importantes Sobre Cómo realizar un estudio En un medio así Porque claro Te puedes cargar Lo que quieres estudiar Eso me lleva A otra cuestión Es que en el planeta tierra También ocurre eso En nuestro propio planeta A lo mejor Habéis oído hablar De un lago Que hay en la Antártida Que se llama Vostok Es un lago Que está Situado Debajo Del hielo Debajo de 3 o 4 kilómetros De capa de hielo Se ha detectado también Mediante técnicas De radar Un lago Bastante profundo Bastante grande Que no ha tenido contacto Con el exterior En miles de años O millones de años Entonces claro Ahí los rusos Taladraron El hielo Para llegar hasta el lago Pero claro Tú cuando talarás algo Puedes introducir Elementos que están fuera Puedes contaminar Lo que estás estudiando Y al final Ese lago Se ha estudiado un poco Pero claro No se ha llegado a estudiar Con más profundidad Porque cualquier estudio Que intentes hacer Implica la posibilidad De contaminar Ese medio Que es un medio Que se ha conservado En unas condiciones determinadas Durante miles O cientos de miles O incluso millones de años Claro Hay que plantearse Esto ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué protocolo hay que seguir Para estudiar Ese tipo de A raíz de esto Me estaba acordando De la película Esta Marte Y a raíz de eso Me surge una pregunta ¿Eso de la película Se va a realizar pronto? ¿No se va a realizar nunca? ¿Es posible realizarlo? ¿Ya es posible realizar eso? La tecnología Para poder vivir en Marte De manera autónoma Más o menos sí La tecnología yo creo Esto es una opinión personal Que yo tampoco soy un experto En ese tipo de De conocimiento Pero Por lo que yo tengo entendido La tecnología Para ser autosuficiente Sí que existe Otra cosa es Trasladarla hasta allí Y Porque es Económicamente Eso vale una barbaridad de dinero Y La infraestructura que hace falta Es muy compleja Eso es una cosa Otra cosa es Si es posible Con lo que Conocemos hoy en día De Marte Y de los recursos Que disponemos Si es posible Convertirlo En un planeta habitable A día de hoy Yo creo que eso Alguna cosa sobre eso Porque Marte no puede Mantener una atmósfera densa Porque tiene poca gravedad Entonces cualquier atmósfera Que intentes crear Se va a ir escapando El espacio La va a ir prendiendo Porque no tiene suficiente masa Como para retener Durante mucho tiempo Los gases Es un problema de Marte Es un problema de Marte La Tierra no tiene ese problema Porque tiene más masa Al tener más masa La gravedad del planeta Retiene los gases En la atmósfera Y eso es lo que permite Que aquí haya La atmósfera que tenemos Que llueva Que haya nubes Que podemos respirar oxígeno Pero eso en Marte Es mucho más difícil Porque las condiciones Que tiene Físico-químicas Y de la gravedad Impide que haya una Una atmósfera más densa Que pueda modificarse Para hacer habitable el planeta Y a día de hoy Con la tecnología que hay Yo desde mi punto de vista Yo creo que no se puede No se puede hacer Pero a lo mejor Si se pudiera La encorta un poco interesa ¿No? Al final Es otro tema Que también es muy importante ¿Qué va a pasar Con el planeta Tierra? Porque esto también Tiene una fecha de reducida No solo ya por Desde el punto de vista Astronómico Que eso falta todavía Muchos millones de años Cuando el Sol Se convierta en una gigante Y nos coma a todos Se coma a los planetas Si no antes Porque ya los recursos Del planeta Ya sabemos que están Muy al límite Hay mucha población Que alimentar Cada vez hay más Problemas medioambientales En algún momento La humanidad Se tendrá que plantear El salir fuera Y buscar otros Otros lugares Donde Continuar con la La vida Y quizá Marte Sería uno de los posibles Por eso hay tanto interés En estudiar Marte Porque la Luna Está mucho más cerca ¿No? Si, la Luna Está más cerca Pero es todavía más pequeña La Luna Sería más fácil Desde el punto de vista De gestión De la infraestructura Necesaria Pero claro Es mucho más pequeño Que un planeta Como Marte Y cuanto más pequeño Es el planeta Más difícil es Mantener Las condiciones necesarias Para que la gente Viva allí Para que las personas Vivan allí Venus, por ejemplo Es un planeta Que es similar a la Tierra Muy parecida a la Tierra En ciertas cosas Desde el punto de vista Del tamaño que tiene Y tal Pero Está más cerca del Sol Y ahí hay un problema Y es que la atmósfera Es muy, mucho más densa Que la de la Tierra Y eso ha provocado Entre otras cosas Sería un tema diferente Para el que hablar Un vídeo diferente Pero Tiene un problema también Es que Al tener la atmósfera tan densa Tiene un efecto invernadero Por el CO2 que tiene Y otros gases Que la temperatura En las superficies Es altísima No sé si son 400 grados O una cosa así Eso hace imposible Que vaya allí Gente a Colonizar ese planeta Mediante tecnología De terraformación Que es convertir Un planeta inhabitable Como parece Parecido el nuestro Pues a lo mejor En el futuro Se plantean Modificar Pero a muy largo plazo A lo mejor En miles de años Convertirlo en una colonia Pero bueno Es una posibilidad Que existe Pero ya Veníamos Lo que puede salir De ahí Pues Quería hablar un poco Hablando Del Del lago de Marte De lo que hemos hablado De la Antártida Sobre la vida Claro La vida Hemos hablado De que quizá En ese lago de Marte Quizá se encuentren Microorganismos Quizá ahí Haya vida Que haya evolucionado Durante esos millones De años Pero entonces Se nos plantea Una pregunta Y esa vida De donde ha surgido Porque si La vida en la Tierra Ha surgido aquí En Marte Ha surgido allí O ha surgido en otro sitio Y ha sido trasladada a Marte Esto me lleva A introducir un tema Que ya hemos comentado En alguna ocasión Que es la panspermia Creo que lo hemos comentado En alguna ocasión Panspermia Ah Panspermia Lo hemos comentado En algún vídeo Y eso me ayuda A introducir Algún otro tema Que también es muy interesante A través de algún Científico famoso Y quería comentarlo aquí Porque también está relacionado Con esta noticia De Marte En la panspermia Lo que se dice Es que Lo que viene a decir Es que la vida Es algo que se va Transmitiendo por el Por el universo No es una cosa Que está limitada A un planeta Sino que De un planeta a otro La vida se va Extendiendo Esto a rango De rasgos Luego hay Pues En esa hipótesis De la panspermia Entran muchas cosas Desde un punto de vista Filosófico Y científico Hay meteoritos Aquí en la Tierra Que proceden de Marte Eso se ha visto Eso es Mediante estudio De isótopos Etcétera Se sabe que hay meteoritos Que se han encontrado Aquí en la Tierra Que proceden de Marte ¿Cómo puede pasar esto? Me piensan ¿Cómo puede llegar aquí Un fragmento Una piedra de Marte? Que se encuentre En la Antártida Por ejemplo Es un sitio En el que se encuentran Muchos meteoritos Pues porque En algún momento Alguna colisión De algún asteroide Con Marte Ha producido Un impacto Muy grande Y han salido Lanzados Desde la superficie Fragmentos de roca Que han salido Al espacio Cuando la explosión Es lo suficientemente potente Como para enviar fragmentos A una velocidad determinada Esa velocidad Puede ser suficiente Como para escapar De la gravedad Del planeta Y que pasen Al espacio Entonces claro Esos fragmentos De roca Pueden estar Miles de años Incluso millones de años Dando vueltas Por el espacio Entre Marte Y la Tierra Hasta que Atraídos por la gravedad De la Tierra Caen A la Tierra Se han encontrado Meteoritos De este tipo Entonces te llega A hacerte la siguiente pregunta ¿Y es posible Que microorganismos De Marte Hayan venido a la Tierra? ¿Microorganismos De la Tierra Hayan llegado a Marte? Porque la posibilidad existe Científicamente Se ha demostrado Que rocas Pueden atravesar Esas distancias Cosa que Si no te lo cuentan Podrías no pensar Que eso es imposible Pues sí que ocurre Puede ocurrir Y eso Digamos que es una parte Que está dentro De la hipótesis De la PASPERMIA Que haya Intercambio de material Entre planetas Que al principio Podríamos pensar Que eso es imposible No, eso sí puede ocurrir Y la PASPERMIA Pues utiliza Ese medio Para ir Dispersándose Por los sistemas Olares Etcétera Se han hecho experimentos Con microorganismos Para ver si aguanta En la gravedación Que hay En el espacio exterior Y tal Fuera de la atmósfera De la Tierra Se ha visto Que algunos aguantan más Algunos menos Protegidos dentro De una roca Se estima Que sí que pueden Sobrevivir A esas distancias Y esos tiempos Tan largos Experimentalmente No se puede demostrar Pero existe La posibilidad De que eso Pueda ocurrir Y Respecto a la PASPERMIA Yo lo quería comentar Porque La PASPERMIA Tuvo un científico Muy importante Que se llamaba Fred Hoy Que era un astrónomo Británico Muy importante Que defendió Toda su vida De la PASPERMIA Que estuvo convencido De que la PASPERMIA Pues era lo que explicaba El origen de la vida En la Tierra Y tal Este señor Su principal aportación Al mundo científico Y al de la ciencia Fue el de la Núcleosíntesis Estelar Esto lo convierte A él En una persona Muy importante En el mundo De la ciencia Porque ahora Veremos lo que es La Núcleosíntesis Estelar Y veremos por qué Es tan importante Y eso le da Un prestigio enorme A este señor Pero Defendió Una hipótesis Que La PASPERMIA Que hoy en día No está Aceptada Como Teoría Como una hipótesis Demostrada Y eso le hizo perder Su Digamos Parte Del prestigio Que tenía De hecho No le dieron El premio Nobel Es posible Que no se lo dieran Por esas Digamos Esos deslices Que tenía Fuera de la corriente Científica Más Aceptada Por defender La PASPERMIA U otras cosas Que luego veremos Ocurre en toda la ciencia Que Que defendió Cosas que no estaban Dentro De lo que Académicamente Se consideraba Como más Ortodoxo Este señor Fue el que Propuso La Nucleosíntesis Estelar Como explicación A la formación De los elementos Químicos Que hay en Nuestro mundo En el universo Existe Una dificultad Enorme En explicar En cómo se puede Generar Los elementos Químicos Que forman El mundo Nosotros mismos El carbono El hidrógeno El oxígeno Que nos forman Porque En la creación Del universo Por lo que había Era hidrógeno Luego la combinación Del hidrógeno Por fusión Que luego ocurre En la superficie De las estrellas Crea helio Que es otro elemento Pero a partir de ahí Cómo se crean Todos los demás Compuestos químicos No existe Una forma Digamos Básica De explicar La formación De todos Esos elementos Químicos Si no recurres A una explicación Que es la que Vio Fred Hoy Este señor Que es la de la Nucleosíntesis Estelar Y que viene a decir Que los compuestos Químicos Se crean En el interior De las estrellas Son las estrellas Nuestro sol Por ejemplo Donde Son los Los creadores De los elementos Químicos De acuerdo Nuestro oxígeno Nuestro nitrógeno Nuestro carbono Proceden De las estrellas No se han creado En el instante De la creación Del universo Ya si piensas Que es Big Bang Como si piensas Que es otra cosa Se han creado En las estrellas Pues esto Lo descubrió O lo describió Y es una teoría Que se ha aceptado Como válida Este señor Fred Hoy Fred Hoy Era muy 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 aficionado A la ciencia ficción Él escribió novelas Luego hablaré De una que también Es muy interesante Por lo que cuenta Pero le dio Por defender cosas Que no eran Muy ortodoxas En la ciencia Como lo de la pancernia Y esto me lleva También a otro científico Que también Tiene fama Y también es muy polémico Que es Chandra Brikamasinge Que también es Del mundo de la astrobiología Que también Es un Defensor de la pancernia También ha escrito Muchos artículos científicos Y también es defensor Pues eso De una línea Que actualmente No se considera Como muy académica ¿De acuerdo? Fred Hoy Por ejemplo Escribió una novela Que se llama La nube negra Donde habla de Una nube Que se aproxima Al sistema solar Y todos los científicos Se preocupan Esto de donde viene Que va a pasar Cuando se ponga Ante la tierra y el sol Porque claro Es una nube oscura Va a tapar La nube del sol Y evitará La fotosíntesis De la tierra Y eso es una catástrofe Pues bueno Eso va sucediendo En la novela Los científicos No saben qué hacer Se queda el caos Porque Pues eso Empiezan a ver A producirse Una serie de catástrofes Y los científicos Se dan cuenta Que esa nube Tiene un comportamiento Que no se puede explicar Así Con leyes físicas Como si fuera Algo artificial Digamos Y van a la conclusión En la novela Me refiero A que es un ser inteligente La nube Macroscópica Enorme Resulta que tiene inteligencia Y se comporta Como un ser inteligente Y tienen la idea De comunicarse con esa nube Entonces se comunican Con la nube Y aprenden Varias cosas Y tal Y eso lo utiliza Él En la novela Que es ciencia ficción Lo utiliza para Defender su teoría O sea Su hipótesis De la panaspermia Y de otra hipótesis Que también Defendió él Hasta el final De su vida Y que luego No se considera Válida Que es la del estado Estacionario Del universo Es un tema Que hay que hablar Y lo utiliza En la novela Esa novela Para defender Su punto de vista Sobre algo científico Como es La hipótesis De la panaspermia Y de la Teoría del estado Estacionario Y una cosa José En todas las ciencias Y yo creo que En todos los tiempos Ha habido siempre Corrientes Vamos a llamarle Ortodosas Y corrientes Heterodoxas Por ejemplo En psicoanálisis El conflicto Entre otras cosas Que hubo Entre Freud Y Jung Jung Era más Más heterodoso Freud era Muy biologo Cista Pero en el sentido Más Puro de la palabra Entonces creó Entonces creó una teoría Fargiéndola Y Jung Se salió de ahí Entonces Freud Le decía a Jung Que eso no Por ahí no Porque por ahí Nos van a tachar De visionarios Y de tal Y de cual Y bueno Entre otras cosas Entre otras cosas Porque hubo otras cosas Eso fue una de las cosas Que lo separó Porque Freud Era muy de Ortodos En ese sentido De no irse por las nubes Como se suele decir Y Jung Quería estudiar Otras cosas Que no eran Tan ortodosas Pero bueno Supongo que Están de acuerdo En que eso pasa Las corrientes Ortodosas Y las menos Ortodosas Exacto Pasan en todos Los ámbitos De la ciencia Y del conocimiento Y yo creo Y seguramente Están de acuerdo conmigo Que eso es bueno Eso es lo que hace Que se avance Y que se Aprendan Cosas nuevas Que se pueda Llegar a puntos A los que no se llegaría Si no hubiese Esa Creo Creo que Hubo un saltador De pértiga Creo Que fue el primero Que saltó de espaldas Y hasta ese momento Cuando Nadie lo había Nadie lo había Haciendo Luego parece ser Que se vio Que saltando así Se salta bastante más Pero bueno Como a este señor Se le ocurrió Algo que nadie Lo había hecho Hasta ese momento Y lo hizo Eso es bueno No estar siempre En la corriente principal O tal Desviarse un poquito Para ver Que otras posibilidades Hay Que otras opciones Que a veces Lo que ha hecho Que avance mucho La ciencia El conocimiento Gracias a que Ha habido gente Que ha dicho Oye pues yo Tengo una idea Que es completamente diferente La voy a decir Aunque me van a decir Que estoy loco Pero la voy a decir A ver que pasa Y gracias a eso Se puede avanzar Yo grabaré Un vídeo Dentro de poco Aunque ya he hablado Sobre esto En donde yo hablo De lo que yo llamo El yo primordial El yo primordial Que es un yo De inicio de la vida Pero yo ya hablo Del yo Lo que pasa es que Es un yo Que no se parece En nada Al yo realidad Que está en contacto Ni a lo que Freud Llamaba el super yo Si no es un yo Yo he llegado A la conclusión De eso Por la Es decir ¿Cómo es posible Que un niño Muy pequeño En un niño Muy pequeño Se pueda producir Un trastorno Tan grave Si no hay ahí Algo Que se desorganiza Y eso Que se desorganiza Es Tiene que ser Lo suficientemente Complejo Ese núcleo Para que produzca Un desastre tan grande A esto yo le he llamado Bueno, esto El yo primordial Que es un yo Del inicio Del inicio De la vida Que se rige Por una serie De características En la relación Etcétera Etcétera Bueno Es un poco esto Pero Como tú sabes Esto es Siempre está Ortodosia Terodosia Ortodosia Terodosia En una lucha Como tú dices Es bueno Es bueno Porque produce debate Produce discusión Produce investigación Si siempre se aceptara Todo Lo primero que te cuentan Pues Muy bien Pues no se avanzaría Estos señores Una de las aportaciones Que han hecho Muy importante Es la de La aportación De Compuestos químicos Que han venido A través de cometas Y de Otros A través A la Tierra Con Compuestos orgánicos Que luego han servido Como base A la creación De la vida Y eso sí que Hay consenso Científico Sobre eso Y estos señores Lo han defendido A pesar de que Es una parte De la hipótesis De la paspermia Que en general En la hipótesis No se No se Considera válida Pero esa parte Sí Y esa parte La han dicho Ellos también También la han defendido Y han hecho estudios Quiero decir Que todo tiene Su parte buena Y su Discusión No hay que Verlo como Algo negativo Que en ciencia Eso es muy frecuente Es decir Bueno ¿Cuál es el próximo Punto que vas a tratar? Pues partiendo Del mismo De estos señores De la De la paspermia Quería ver De una cosa Muy curiosa Porque se han hecho Estudios Sobre Cuantos virus Por ejemplo Caen En un momento determinado Sobre una superficie Del planeta De la Tierra Siempre están cayendo virus Virus Bacterias Etcétera Nosotros no lo vemos No lo detectamos Pero están cayendo Vienen de la atmósfera Estos señores Los que defienden La paspermia Dicen que Pues Gran parte Vienen del espacio No digo que esto sea verdad Pero sí que se ha demostrado Que se está precipitando Continuamente Cantidades muy grandes De microorganismos En la superficie terrestre De hecho En algún momento Se ha especulado Y los que lo han especulado Han sido Fred Hoy Por ejemplo Bicramasinge Sobre que el origen De ciertas enfermedades Es Fuera De la Tierra Esto se ha desacreditado Esto no No se ha demostrado Y se considera que es mentira Pero fueron ellos Los que lo Propusieron Y una de esas enfermedades Y era lo que quería Comentar con más profundidad Es la Encefalopatía Spongiforme Bovina Bovina Que en su momento Se hizo muy famosa Por la enfermedad De las vacas locas De acuerdo Pues en su momento Hubo gente que dijo Pues esto Herbívoros ¿Cómo cogen los herbívoros Una enfermedad de este tipo? ¿Cómo se puede infectar de algo? Los herbívoros Que comen hierba Y a la hierba ¿Qué le puede llegar? Pues algo que caiga de arriba Entonces estos señores En su momento Propusieron Como hipótesis Que La enfermedad Se 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 producía Porque Las vacas Comían algo Que había caído Del espacio Luego esto se ha visto Que no es así Se han encontrado Otra explicación Y la explicación ¿Cuál es? Pues que se debe Este tipo de enfermedades Que afectan Son neurológicas Son degenerativas Hay unas cuantas Conocemos La encefalopatía Espongiforme Agobina Que afecta a las vacas Hay otra enfermedad Similar en las ovejas Que se llama Scrapi Está la Enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob En humanos Que es esporádica Y luego una variante Que afecta A gente más joven Que la esporádica Que es la que se De lujo Que había pasado Desde las vacas A los seres humanos Cuando se Produjo Toda esta polémica De las vacas rocas Sí, sí Me acuerdo perfectamente Pues todas esas enfermedades Están producidas Por una proteína No es un microorganismo Por lo menos Lo que se sabe hasta ahora Quería comentar un poco La polémica De los De estas enfermedades Que origen tiene Porque se considera hoy en día Que están producidas por priones Los priones Son proteínas Que tienen la capacidad De infectar Esto como es posible Esto como Porque estamos acostumbrados A que lo que nos infecte A un ser vivo Sea un microorganismo Bien es una bacteria O puede ser un virus Que es una forma muy simple De organización De un material genético El virus lleva ADN o ARN Las bacterias llevan ADN Pero todas llevan material genético La proteína no La proteína es una proteína Es una cadena Politectírica Que no contiene Información genética Pero es capaz De producir una enfermedad Que además Se contagia Es infecciosa Tú coges ese agente Se lo pasas a una persona sana Y le produces la enfermedad Esto ha sido muy polémico Durante muchos años Porque no se sabía Cómo se podía explicar eso Porque además Las características de la enfermedad La hacen ser muy difícil De estudiar Todas Encefalopatías Espongiformes Todo lo que tiene que ver Con los priones En enfermedades prionicas Y hubo mucha polémica Al respecto Una de las explicaciones Fue la que te he comentado De la Que provenía del Del espacio Los priones Al final se ha visto Que son los priones Había también propuestas Sobre que era una partícula De ácido nucleico Con alguna proteína Al final Lo que se considera Hoy en día Es que es una proteína Que se pliega mal O sea La clave de la enfermedad Es que hay un plegamiento Anormal De esa proteína Las proteínas Tienen una estructura Tridimensional Y la función Que tienen Depende En gran medida De la forma Que tienen ¿De acuerdo? Y cuando hay un cambio Y cuando hay un cambio En la forma Se produce Un cambio En la función Que tienen Entonces Los priones Lo que hacen es Como tienen un cambio En su estructura Producen una precipitación De proteína En el cerebro En las neuronas Y las van matando En las neuronas Hay una serie De problemas bioquímicos Ahí De destrucción Del tejido Y las neuronas mueren Por eso se producen Encefalopatías Y afecta Al cerebro Neurológicamente Pues se producen Los síntomas Que tienen ¿Cómo hace esto? Pues todavía Sigue siendo Una de las De las cosas Que no están Demostradas Del todo En ciencia Esa proteína Supuestamente Lo que se ha visto Es que Produce un cambio De forma En las proteínas Que son como ella Es decir Esa proteína Es la PRP-C Y la proteína alterada Es la PRP-SC Pues la proteína PRP-SC Es capaz Cuando llega A una proteína Normal Digamos Alterarla Le produce el mismo cambio Y retiene ella Y eso se va Transmitiendo En el interior Del organismo Se va Contagiando A las otras proteínas Y eso es lo que va haciendo La evolución De la enfermedad Y que al final Se produzca una degradación De la materia Del cerebro Pero es algo Que es completamente Diferente A cualquier otra Enfermedad O otra patología Que se pueda producir Por un microorganismo Esto no tiene que ver Supuestamente Es una proteína Que se pliega mal Y al plegarse mal Tiene la La propiedad De plegar mal A otras proteínas Que son como ella Eso es una cosa Curiosa Y es verdad Que estas enfermedades Son enfermedades Muy raras En muy pocos casos A lo mejor Ahora lo recuerdo Muy bien Pero la La enfermedad Creutzfeldt-Jakob A lo mejor Es un caso Entre un millón De habitantes O incluso menos Son muy poco frecuentes Pero son Dignas de estudio Y dignas de mención En su momento Se vio Que podían pasar De una especie A otra Fue cuando La polémica De las vacas locas Porque en principio La enfermedad Afectaba a las vacas Y de las vacas Se vio Que había pasado A los seres humanos ¿Por qué se dibujo Todo esto? Porque la Creutzfeldt-Jakob Normal Normalmente afecta A gente De Adulta Mayor Gente de 60 años De 70 años En cambio La variante Que se vio En los años 90 Al principio De La década Del 95 Del 96 Creo que fue Más o menos Por esas fechas Afectaba a gente De joven Gente de 25 26 27 años Gente que Normalmente No podía presentar Una Creutzfeldt-Jakob Y se dedujo Que era por consumir Carne contaminada De vacas Que estaban Con la enfermedad Con la antiforopatía Espongiforme Bovina A su vez Como habían cogido Las vacas Esta enfermedad Pues se dedujo Que era Debido a la alimentación Que les daban Les daban Restos En los piensos Que fabricaban Para las vacas Les daban Restos De otros animales Que estaban infectados Con Scrapi De ovejas Fundamentalmente Utilizaban Los restos De los animales Para fabricar Piensos Que a su vez Comían las vacas A partir de Se descubrió Se descubrió Pues se cambió La normativa Se prohibió Que se alimentaran A las vacas Con restos De otros animales Etcétera Y hoy en día Se considera Que no existe Peligro Pero Pasó De las ovejas En principio La enfermedad Pasó de las ovejas A las vacas Y de las vacas A los seres humanos Entre otras cosas Porque la proteína Que produce esta enfermedad Es una proteína especial Que es muy difícil De degradar Porque normalmente Tú cuando te comes Cuando comes carne O cualquier alimento En el estómago Con los ácidos Que tienes Y con las enzimas Van degradando El alimento La materia Y van Digamos Inactivando Pues las proteínas Que puedas tener Que te puedan producir Algún daño Etcétera Pero esta proteína Es resistente a eso Esta proteína Aguanta los ácidos Del estómago Aguanta las enzimas Y pasa Dentro de nosotros Es absorbida Y acaba En los nervios Y acaba produciendo Esa enfermedad Otro tipo de Proteínas Pues no pueden atravesar Y llegar a A nuestro A nuestro medio interno Pero esta proteína Si Es una proteína especial Y Y bueno Esto Digamos Pone en relación Un poco todo Pone en relación A la paspermia Con Las neuronas Con Con todo Vamos Una forma de decir Que todo está relacionado Al final El Algo Que en su momento Se ha intentado explicar Como que provenía Del espacio Que era una forma De De entender Que la vida Se va extendiendo Por el Universo De una manera Inevitable Se propone Como explicación Para una enfermedad Que al final Se ve que son proteínas Estaba 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 yo pensando Ahora mismo En el cáncer Y En En Esto que voy a decir Si estamos Modificando Continuamente Debido a nuestra Actividad humana En nuestra actividad Sobre la naturaleza Estamos modificando Continuamente Las condiciones De vida Sobre este planeta Muchas enfermedades Que se produzcan En el futuro Van a ser Enfermedades Nuevas O sea Que no hayan Existido antes ¿Por qué? Porque se ha Es una pregunta Teórica Porque se ha Modificado Por así decirlo Un montón De condiciones Que influyen En la vida Que están Dentro De El efecto Que ha tenido El ser humano Y la Civilización Digamos En el medio ambiente Pues es enorme A día de hoy Y problemas Que no existían A lo mejor Hace 500 años Hoy en día Se han convertido En problemas De salud pública No tanto A lo mejor Porque no existían Sino porque Como hemos modificado Las condiciones Se han hecho Mucho más frecuentes Y afectan a más población Y a lo mejor Son más graves Hay polémicas También sobre otros temas Como son La alergia Porque hoy en día Tiene tanta gente alérgica A tantas cosas Tampoco se sabe muy bien ¿Por qué? Porque eso No tiene una explicación ¿Qué sentido tiene La alergia en la evolución? No tiene tanto sentido Que seamos alérgicos Si no es porque Se ha modificado El medio en el que vivimos Y que nos ha hecho Más propensos A esas cosas No digo que yo Defienda esa idea Sino que eso Es una de las Discusiones Que hay hoy en día Por ejemplo Sobre el origen De las alergias A lo mejor Es porque somos Demasiado limpios A la hora de ¿Y el cáncer? ¿Qué pasa con el cáncer? También es un tema Tremadamente complejo Y intervienen Muchísimos factores Porque Teóricamente Ya se debería Haber encontrado Una solución Es que En general Es algo muy Multifactorial Excepto algunos casos Concretos Que se ven Alguna mutación Concreta En general Ahí intervienen Muchísimos factores Y es muy difícil Encontrar algo Que lo solucione Porque El origen Es Tenemos de todo En el mundo De la oncología De cáncer Es que Hay causas De todo tipo Desde ambientales Como hemos dicho Hay causas infecciosas Hay de todo Un virus Te puede causar Un cáncer La exposición A un producto Químico Determinado Te puede modificar El ADN Y te puede Producir cáncer En alguna alimentación También te puede Que tengas Más Probabilidad De tener un cáncer Son muchos factores No es solo un factor Por eso es tan difícil También estudiarlo Muy bien Y bueno Hay muchísimos temas De los que podemos hablar Yo quería Continuar Con algo que hablamos Hace no mucho En uno de los últimos vídeos Sobre evolución humana No sé si recuerdas Que hablamos De los De que había habido En el pasado El cruce Entre humanos Que eran sapiens Y otras especies Los neandertales Y los venisobanos Porque se sabe Por genética Por genética Al hacer análisis Por biología molecular De la genética De muestras De huesos De aquella época De restos Que existen De neandertales Y de denisobanos Y de hoy en día De nosotros De los sapiens Se han comparado Las secuencias genéticas Y se ha visto Que en nosotros En los humanos modernos Existen secuencias Que proceden De neandertales Por un lado Y de otra especie Que son los denisobanos Se llaman denisobanos Porque provienen Se encontraron En una cueva De Rusia Que está en el macizo De Altai Que se llama denisoba Y allí se encontraron Unos huesos Se analizaron tal Y se vieron Que correspondían A una especie Que aparentemente Era diferente A la de los neandertales Y a los sapiens Pues bueno Con el análisis genético Se ha visto Que una parte De la humanidad Contiene genes Que proceden De los denisobanos Es decir Que hubo un momento En el que hubo un cruce Entre denisobanos Y humanos Y de hecho Se ha visto Que eso ha ocurrido Por lo menos dos veces ¿Por qué? Porque hay dos poblaciones Diferentes Está la población De Oceanía Papua, Nueva Guinea Y tal Esa zona Que tienen genes Denisobanos Y luego Hay otra población Que es hacia la zona De China Y tal Que tienen también Genes denisobanos O parte de información Genética De denisobanos Pero no es la misma Que tienen los de Papua Nueva Guinea Con lo cual Se considera Que ha habido Por lo menos Dos eventos De mezcla genética Entre homos sapiens Y denisobanos Y luego Por otra parte Los de origen Caucásico En Europa Básicamente Tenemos un porcentaje De genes De material genético Neandertal De los neandertales Y eso se ha visto Por genética molecular Pues bueno La noticia Que ha habido Hace poquito Es que se ha identificado En uno de esos Restos De la cueva De Denisoba El primer híbrido Que se ha podido Identificar Concretamente No recuerdo Si es de madre O de padre Madre neandertal Y el padre Denisobano Se ha podido Decir Después de tantos Miles de años Que ese fragmento De hueso Era de una niña Parece ser No sé si de adolescente Trece, catorce años O así Su madre Era neandertal Y su padre Denisobano Ya es casualidad Que un hueso Entre miles Se haya De lo poco Que ha quedado De aquella época Se haya encontrado Una persona Que es Resultado De la relación directa Entre un neandertal Y un denisobano De aquella época Y eso Pues bueno Ha sido noticia Hace muy poquito Y bueno Introduciéndolo Más que nada Como comentario Aquel vídeo Que hicimos Sobre evolución Donde hablamos De ello Pues bueno Ahora se ha encontrado Un híbrido De primera generación Entre un neandertal Que es algo también Que casualidad Encontrar O La otra interpretación Es O es que era algo Muy frecuente Las sorpresas Pueden surgir En cualquier momento Exacto Que a lo mejor Era algo muy frecuente Que hubiese Intercambio Entre dos especies Diferentes Hasta hace poco tiempo Eso no se consideraba Posible No se había considerado En la ciencia Aceptada Que fuera tan frecuente O tan normal Que el homo sapiens Hubiese cruzado Con otras especies Y hoy en día Ya se considera Que es algo probado Que los sapiens Y los neandertales Y los denisobanos Han tenido relación Entre sí Siendo especies O subespecies Diferentes Neandertales Y sapiens Se consideran Especies diferentes Muy bien ¿Lo dejamos Por aquí ya? Sí Hay material Sí No, no A mí me han surgido En el curso De todo esto Me han surgido Muchas interrogantes Y muchos temas Que ya te diré Que a lo mejor Tú puedes investigar Para el próximo vídeo ¿No? Cosas Pues no sé Que sería conveniente Tener Algún conocimiento más Del que tenemos ¿No? Algunos de ellos Algunos de ellos Me refiero Al problema de la mente Al problema del conocimiento A esto mismo Que te he dicho Es decir Que Que hay Que es un niño Cuando prácticamente Recién nacido ¿No? O sea Esa hipotesis Que yo he formulado Del yo primordial ¿No? Bueno Todo esto ¿No? Bueno No sé si Quieres decir algo Despedirte Sí Simplemente Bueno Espero que Que comentemos Estos temas Habrá un poco Pues la La curiosidad Por este tipo de cosas Hoy en día Es fácil acceder A la información Y yo creo que La gente Pues tiene la oportunidad De leer sobre esto Y bueno Pues tener sus ideas Propias Yo también diría A los que vean El blog Y que sean Maestros Profesores de instituto Incluso de universidad Que Vídeos como Como este Pueden Pueden verlos En un colegio En un aula Y ponerlo allí A los alumnos Y que lo vean Y que Y que luego haya un debate Entre ellos Por ejemplo Imaginemos En una clase De un instituto Y yo creo Que sí que creo Que realmente Como tú dices Esto provoca Realmente Vocaciones De gente Para estudiar Para la ciencia Para la astronomía Para la física Para la química Etcétera Etcétera Porque creo Que crea siempre Una interrogación Sobre Que somos Esas preguntas Fundamentales Esas preguntas Fundamentales Pero que luego Tienen múltiples caminos Múltiples sendas En las que uno puede entrar Para descubrir algo Y decir Bueno Que somos Al final Etcétera Entonces yo creo Que es De una curiosidad Es esa curiosidad Que tenemos Los seres humanos Insaciable Interminable Que nunca va a terminar Y siempre va a estar Ahí presente Con respecto A toda la realidad Que conocemos Y a la que podemos Conocer En un futuro Bueno Pues nada Darle la gracia Al doctor José Ventura Y Nada Él Yo creo Yo creo que Él lo hace A gusto Preparar Todos estos temas Para todos ustedes Y para mí también Y bueno Y José Luis Que está aquí A unos metros nuestro Y nada Darle las gracias A todos ustedes Y que hagan esto ¿No? Que utilicen también Todo este esfuerzo Que le ha hecho Para preparar esto Pues para transmitirlo Y para crear curiosidad Y para crear ciencia Y para crear inquietud Y curiosidad Hacia el conocimiento Bueno Pues nada más Y nos vemos pronto Y una vez más Gracias al doctor Ventura Por habernos ofrecido Todos estos conocimientos De máxima actualidad ¿No? Muchas gracias a todos ustedes Y hasta pronto Gracias a todos